Con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos, aprendices de la regional Tolima se beneficiarán de nuevos ambientes de formación dotados con tecnología de punta. En el centro agropecuario La Granja, ubicado en el municipio del Espinal, Tolima, se invirtieron 4 mil 900 millones de pesos en laboratorios para el procesamiento de alimentos. Estamos hoy dando al servicio, entregándole al municipio del Espinal, al departamento del Tolima, un aula, un ambiente de formación muy moderna para trabajar desde aquí en la formación en cárnicos, en lácteos y en procesamiento y elaboración de la fruta. De aquí se sacan cosas maravillosas en el proceso de formación, pero sobre todo los mejores seres humanos formados técnica y tecnológicamente en estas áreas del conocimiento. Y con eso aspiramos a contribuir enormemente al desarrollo del Tolima, del Espinal, del sector productivo. Mientras tanto, en el Centro de Comercio y Servicios de la ciudad de Iguagué se invirtieron 3 mil 900 millones de pesos para la modernización de los ambientes de aprendizaje.